Queremos expresar nuestras condolencias a la familia y todo nuestro carisma, a la familia de Raymond Coppá, que ha sido uno de los nuestros y que lo sentimos muchísimo de lo que ha pasado. Lo que nosotros esperamos del partido es hacer un buen partido, hacer un buen partido, 90 minutos buenos. Sabemos otra vez que la dificultad que vamos a tener en este partido, en este campo, como tú decías, que es un campo difícil, pero bueno, como siempre y como todos los partidos. Se ha resentido un poco, pero nada, por eso que esta mañana no ha entrenado con nosotros y bueno, como tú sabes, los partidos son todos importantes, pero lo más importante es que el jugador esté bien. Entonces vamos a ver con Cristiano lo que vamos a hacer. Pase lo que pase, estamos hasta el final, vamos a seguir con lo que estamos haciendo y yo creo que de todas formas estamos convencidos que nosotros es algo, un momento donde no estamos contentos, bueno, que lo podemos hacer mejor, claro, pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo todos. El mensaje de ánimo y bueno, como sabemos que no hay nada también de grave, estamos contentos y espero que se recupera rápido. Son todos importantes y esto no va a cambiar, no va a cambiar para nada. Entonces a veces tengo que tomar decisiones, algunos se quedan fuera, algunos en el banquillo y bueno, esto no va a cambiar. No es el mejor momento de la temporada, como tú decías con los tres, cuatro últimos partidos que hicimos, pero bueno, son momentos que pasen en una temporada, nosotros tranquilidad, a seguir trabajando, que es lo más importante y hacer las cosas mejor que lo vamos a hacer. Como siempre, no podemos, no podemos porque si tú quieres ganar la liga, es normal que no puedes perder muchos partidos, no puedes perder muchos puntos, pero mi discurso no ha cambiado y no va a cambiar, de todas formas es esto. Tengo 24 futbolistas que son muy buenos y no voy a prescindir de nadie y cuando tenemos cada tres días un partido, menos. Dependemos de nosotros en el sentido que sabemos lo que podemos conseguir trabajando, luchando, siempre en el entrenamiento y luego en los partidos. Sabemos lo que podemos conseguir, entonces nada más, nosotros es un momento, sí, un poco donde los resultados no es lo esperado, sí, pero lo más importante es dar el 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!